Saludos amigos, Dios les bendiga ya, donde quiera que estén, que la paz de mi Señor Jesús muere sus corazones. Muchas gracias por estar aquí en Panadería Paso a Paso. Muchas gracias amiguitos, gracias por darles la idea de mis videos y por compartirlos. Muchas gracias. Bueno, en esta hermosa tarde les traigo un delicioso postre. Esto lo hacen allá en la hermosa República de Venezuela. Y una amiguita, pues, me pidió que hiciera este postre para desearles un feliz año nuevo a todos mis amigos allá en Venezuela. Que Dios les bendiga y que la paz de mi Señor Jesús muere en sus corazones. Vamos a hacer nada más y nada menos que una torta negra. A lo mejor me faltan unos ingredientes, a lo mejor no lo puedo hacer idéntico como ustedes. Les pido, ahora sí que disculpas y con todo respeto va para ustedes este pan torta negra de Venezuela. Saludos, vamos. Ok amiguitos, aquí tenemos ya los ingredientes que vamos a ocupar. Acá en el frasco este, yo ya tengo ya la fruta, ya preparada. No les voy a mentir, lo hice hace dos días. Esto se lleva más tiempo, a según sé, con el ron. Yo le puse un roncito ahí, no un ronroncito, sino un ronron para que estuviera añejado nuestra fruta. No tengo, fui a buscar, pero ustedes saben por mi trabajo, pues me complique un poquito y no encontré la almendra. Eso fue lo único que no le puse aquí, en este, pero aquí hay. Ok, era un poquito que tenía, pero ya no tuve para presentarles aquí a ustedes. Tenemos pasitas, tenemos nuez, tenemos cherries y tenemos la fruta, esta fue la que encontré. Esta es la fruta, este, bueno, nosotros la damos cristalizada o confitada, ¿verdad? Y aquí tenemos el chocolate, que es el que vamos a fundir para ponérselo a la torta. Aquí tenemos la harina y tenemos el royal. Tenemos el aceite y todo eso, bueno. Entonces, lo que nos faltó aquí fue la, ¿cómo se llama la? Ya saben que todo se me olvida, ¿ve? Las almendras. Eso fue lo único que no está aquí porque ya está aquí. Pero era un poquito, no es mucho. Y los cuatro, cuatro, tres, cinco, los que ustedes gusten, clavitos de olor, están ahí también. Ok, entonces yo se los voy a sacar en un momentito. Esto lo vamos a quitar porque esto ya está, ya está en el frasco. Ok, solo nomás lo único que falta son los cherries, que son los que le voy a poner. También este ya está, la fruta confitada ya está. Ahora les voy a presentar lo que es el material para los ingredientes para la torta. Ok, bueno, los ingredientes para la torta son, yo voy a ocupar aceite. Ustedes pueden ocupar mantequilla, lo que ustedes gusten, ok. Yo voy a ocupar aceite. Vamos a ocupar dos tazas de harina, o ya sea 225 gramos, o ya sea media libra. Eso es lo que vamos a ocupar, voy a ocupar tres cuartos de taza, lo que nos hace 83 gramos de azúcar, o ya sea tres onzas. Vamos a ocupar cuatro yemas de huevo. Y vamos a ocupar aquí lo que son 10 gramos de polvo de hornear. Ok, eso es lo que vamos a ocupar ahí. Y vamos a ocupar también vainilla para acá. Porque le voy a poner vainilla. Tiene que llevar su, su vainilla. Acá tenemos, vamos a ponerle un cachito, no mucho. Vamos a que le dé el sabor delicioso que tiene esa torta. Ok, bueno. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, nomás solo agregarle así. Y como es con aceite, no es con mantequilla. Pero si aquí ustedes le ponen la mantequilla, pues lo creman, ok. Como es con aceite, no es muy complicado. Ok, así. Aquí tenemos leche, por si necesitamos, porque si vamos a necesitar. Ok, le vamos a poner la harina. Ahí está. Ya le agregamos la harina. Y aquí viene ya la leche. A lo que vaya a agarrar. Vamos a ponerle una media taza. Porque aparte, le vamos a poner también el juguito que tenemos aquí del ron. Que es el que vamos a ponerle. Lo voy a licuar y ahorita se los pongo. Ok, amiguitos, acá está, miren. Vamos entonces a agregárselo. Ok. Y ahí nos va a quedar. Excelente. Fue media taza. Ok. Entonces. Media taza de leche y media taza de lo que fue del ron, ok. Eso fue lo que le pusimos. Y acá. Tenemos ya nuestra fruta. Le vamos a poner un poquito aquí de harina. Para que queden las frutas secas. Así. Ahí está. Ahí la estamos. Ok. Bueno. Eso ya es para. Ahorita que le pongamos. Ahorita vamos a agregarle el chocolate. Que tengo que fundirlo. Y aparte de eso tengo que levantar las claras con la batidora. Ok. Acá está. Ajá. Y acá está. Nuestra. Maquinita. En lo que se baten los huevitos. Vamos a. A fundir el chocolate. Ok. Acá está. Que el recipiente esté limpio. Sin grasa. Para que. Se levanten las claras. Ok. Por favor. Bueno. Ahí está. En lo que fundo ahorita. El chocolate. Ok. Ok amiguitos. Yo lo voy a fundir. Con un poquito de. De mantequilla. El chocolate. Ok. Sale pues. Ok amiguitos. Vamos a ponerle. Ya el chocolate. Mira si quedó. Alright. Very good. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ok. Vamos a volver a iniciar. Ok, amiguitos. Ahí está. Ya solo le agregamos ahorita la tierra flasurada. Ok, ahí está. Eso es todo. Ahorita le agregamos aquí las claras. Para mí, antes le voy a poner esto. Porque si no, para envolverlo, para que no salga. Ok, ahí está, miren. Ahí está. Ok. Ok. Trato de hacerlo lo mejor posible para que a ustedes les guste. Ok. Vamos a ver dónde está. Y acá vienen ya las claras para que sí solo se envuelva. Lo que tenemos que tener en cuenta es la base. Y la base es el pan. Bueno, de todos los ingredientes que le pusimos, queda al gusto de cada uno de ustedes. Ok. Le pueden poner este, pues, unos 50 gramos de cada, de cada este ingrediente. De lo que es la, la nuez, las pasitas, las almendras. Todo eso se lo pueden poner al gusto de ustedes. Pero la base es la importante. Esa sí. Esa sí cuiden la base. Porque esa es la base de la del pan. Y esa es la que tienen que tener en cuenta. Ok. Pero de todos los ingredientes, pónganle lo que ustedes gusten. Como por decir, le voy, le pongo canela. Ahí está. Ese es al gusto también. De cada persona. Si no le gusta canela, pues, no le ponen. Si no le gusta el, a los, 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 este, clavitos, se los saqué. No van a creer que llevan los clavitos de olor. Fue nomás solo para ponérselos ahí, porque, pues, fueron dos días los que estuvo ahí mi, como dicen, como se dice en México, el menjurque. Pero, según sé, esto lo tienen hasta un mes para que se añeje bien en lo que se le pone, ¿verdad? Bueno, entonces aquí, aquí tenemos el molde número 8. Yo tengo spray. Y le vamos a poner spray. Pueden ponerle papel, si gustan. Ahí está. Eso es todo. Algo que se me estaba olvidando, y pues ya saben ustedes, es este, los cherries. Y no quiero que, que se me olvide nada, porque, si no, pues, no tiene chiste la, la receta completa, ¿verdad? Ahí está. Bueno. A este no les puse harina, ¿ok? Solo a las otras frutas. Ok. Ahí está. Ok. Y le vamos a poner, un poquito así, de polvito. Lo que es, lo que es, la parte de abajo. La de encima, no necesita aquí, porque, le podemos poner, pasar un cuchillo, ¿ok? Bueno, ahí está. Se nos va a crecer más, ¿eh? Nos va a salir bien grandotote. Ok. Nos va a salir así, de grandote. Ahí está. Lo vamos a cocinar, a 350 grados Fahrenheit, o ya sea a 180 grados centígrados, por unos 40, 50 minutos. ¿Ok? Sale, pez. Ok, amiguitos. Miren. Así nos ha quedado. Todavía está un poquito tibio. Así nos ha quedado nuestro, nuestra torta negra. Le ponemos azúcar glas encima. Ya la decoración, pues, ya es, al gusto de ustedes, ¿verdad? Le pueden poner sus nueces. Así. Así, de esta manera. Y es al gusto de cada cliente, ¿ok? Sus dulcitos. Así. Aquí está. Ok, amiguitos. espero les haya gustado y este pues feliz año nuevo bendiciones para todos ahí está la torta negra ok y aquí pues vamos a le voy a dar un pedacito para para ver como nos como pinta donde está nuestro cuchillito no es tan de sierra pero vamos a agarrarlo con este ok así y así ok ahí está miren ahí están todos los dulces riquísimo miren todos se ven excelentes ahí tenemos nuestro nuestra torta negra de nuestra hermana y república venezuela bendiciones para cada uno de ustedes y feliz año nuevo ok amiguitos bueno acá está miren deliciosa miren que ricura ya lo vamos a probar con todos esos frutos barba barba el sabor de canela chocolate barba delicioso hay hay pero muchas gracias amiguitos dios les bendiga gracias por ver mis videos gracias por compartirlos gracias gracias por darle like muchas gracias dios les bendiga y hasta la próxima en otro video bendiciones gracias